¡Qué locos y pequeñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy estamos aquí para ver y chequear absolutamente todo lo que ha traído el Data Download en la versión japonesa, ¿vale? Un Data Download bastante, bastante potente con nuevo LR que es el Papu Mercenaritao junto con el Papu Yaren Vita Así que vamos a echar un vistacito a todas estas vainas Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like o clame Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Primero de todo chavales, ya sabéis, tenemos a Yanenba, Yanenba banner de mierda, ¿vale? Banner legendario, banner chusta, ¿ok? Yanenba, espectacular para mí, top 5 mejores personajes del juego, easy, tranquilito Eh... bueno, ha recibido un EZA, ok Eh... basura Eh... me... Eh... cojonudo, a este personaje buenísimo, ¿vale? Este personaje aquí yo no puedo decir nada Y... a este tampoco, ¿vale? Estos dos son auténticos dioses Eh... este, bueno, ok Eh... este, pues la verdad es que nunca lo he utilizado Pero al ser un personaje nuevo me imagino que bueno Este, ok Eh... me... Eh... este ok también Este ok también Y bueno, full chusta, ¿vale? Un banner legendario que... que no, que no, que no, ¿vale? El banner malísimo, pero bueno Si queréis tirar, yo voy a tirar una multi, ¿vale? Y ya está Me lo estaba pensando, me lo estaba pensando Y me he dicho, tiro, 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 tiramos No creo que vaya a sacar a Yanenba en una multi Eh... je... Eh... je... No voy a sacar a Yanenba en una multi, así que... Era esperar, ¿no? En plan, ¿qué estaba aquí esperando? Ya lo digo, yo más que nada porque a mí los millones de descargas O World Wide Celebration y demás Eh... no es algo que me interese mucho En la versión japonesa porque lo voy a hacer full en la versión global, ¿vale? Entonces, por eso tiro, no por otra cosa Creo que es el peor timing para sacar un personaje tan potente como Yanenba Y bueno, puede ser que tiremos 40 multis como la que acabo de tirar, ¿vale? Full basura Entonces, pasado esto, chavales Vamos a comprobar ya absolutamente todo lo que nos ha venido hoy, ¿vale? Pero por aquí Yanenbita, ¿vale? Yanenbita, un personaje espectacular Lo hemos estado viendo antes en el showcase anterior, ¿ok? Eh... no vamos a entrar mucho en detalle Pero sin más Una bestia parda, ¿ok? Eh... increíble esto de Ataque y defensa más 265%, ¿vale? Eh... es una locura Porque esto se calcula totalmente aparte Entonces esto se le suma a 120 Locurón ¿Vale? Un auténtico locurón lo que hace aquí el papu... El papu Yanenbita, ¿vale? Un personaje muy, 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 muy top Lo tenemos por aquí, el Extreme Z Awakened De Great Shaman 1 y 2, ¿vale? Que ya lo está... ya está disponible La Lierescape cambia a los super... Eh... a los tipos super Que más 3, ataque y defensa más 130% Sí, el equipo incluye todos los tipos ¿Vale? Reis, ataque y defensa durante un turno Sería el superataque con el superataque Eh... con el ultra superataque Reis, ataque y defensa durante un turno Eh... Mega con los saldamachos al enemigo Y a los superclass aliados Ataque más 30% durante dos turnos Es decir, para su turno y para el siguiente Está espectacular eso Y lo tenemos por aquí, esto Su pasiva, ataque y defensa más 70% A los superclass aliados Esquivas 4 y defensa más 50% Espectacular eso Más un adicional de ataque Más 58% Más 58% O menos 58% Eh... Más 58%, ¿vale? Y tira un adicional de ataque Que tiene menos chance de convertirse En superataque Cuando ataca a personajes extreme ¿Vale? En los extreme class enemigos Defensa menos 70% Está muy, 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 muy bien Para hacer su extreme Z Awakened ¿Vale? Vamos a chequearlo rápidamente por aquí Pero creo que nos piden Cosas bastante normalilla ¿Vale? No se puede, no se puede chequear Pero diría que lo que nos piden Simplemente es, eh Pues los, los hezas De esto, ¿vale? Del Heroes, Envilians Esto, eh El extreme Z Taria Este top 8, ¿vale? De, eh De los personajes De estos aleatorios De Summon y demás Ahora mismo ni lo encuentro Este de aquí, ¿vale? Creo que nos piden estos personajes Eh... Lo podemos chequear en el juego, tío Lo más fácil Para mí yo soy un poco tonto Eh... Nos piden estos personajes, ¿vale? Exacto Nos piden todos estos Cualquiera de estos Así que si... Si lo habéis estado haciendo Durante... Durante todo este tiempo Pues le podréis dar caña ¿Vale? Son personajes, insisto Que nos los piden con el extreme Z Awakened Y nos los piden Rainbow, ¿vale? En el caso de este Buu Este Buu es espectacular, ¿vale? Por si lo queréis llevar Y luego ese TR solo está Up ¿Vale? Así que habrá que hacerse Rainbow Al Papu Al Papu, ¿vale? Luego ya, pues bueno Sin más Farmeo como cualquier extreme Z área De toda la vida Eh... ¿Qué más? Tenemos también el Eza de este Goan Y el Eza de este Vegetita Que en especial el de Goan me flipa Este... Esto no creo que lo vaya a subir El Goan y el Vegetta, ¿vale? No creo que vaya a subir el Eza Quizás este sí Pero es que es un support Todos los tipos que más traigan a 60 Nos da igual Greyly, Raise, Attack y Defensa durante un turno Es Attack y Defensa más 50% Luego el personaje se da Ataque y Defensa más 100% Y todos los aliados Ki más 2 Ataque y Defensa más 35% Medio chance de tirar un crítico Y medio chance de esquivar el ataque enemigo Incluyendo el superataque A partir del turno En que el personaje haya tirado Un tercer superataque en la batalla ¿Vale? Así que si lo ponemos bastante adicional El personaje al final acabará tirando esto En dos turnos Si tenemos suerte Y ya tendremos pues este Medio chance de tirar un crítico Y esquivar ¿Vale? Está bastante, bastante bien, ¿vale? A mí personalmente me ha gustado Es un personaje que por fin va a poder defender Ataque y Defensa más 100% Más luego el 50% que se da extra Está espectacular ¿Vale? Y luego el Vegetita Que sin más, ¿vale? Surprende a marcha al enemigo Greyly, Lower, Defensa Ataque y Defensa más 120% Más un adicional de Ataque y Defensa Más 40% cuando tira superataque Creo que se calcula aparte Un total de 208, ¿vale? Y el enemigo ha atacado Ataque y Defensa menos 40% Durante un turno ¿Vale? Así que... Bueno, un poquillo raro Este ataque y Defensa menos 40% Pero bueno Está bien, ¿vale? Para ponerlo fuera de rotación Y... Es que nada No lo vamos a utilizar este Vegetta La verdad Para que engañarnos Pero ahí está, ¿no? El Vegetta Este Vegetta viene de este Me imagino que mucha gente estará cansado De que le salgan sumos Así que lo podéis dar ahí Bastante, bastante caña Y luego ya todo esto Pues es lo que ya hemos tenido anteriormente ¿Vale? Que no vamos a chequear Ni nada por el estilo ¡Pero, pero, 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 pero Gente, tenemos por aquí Todo el datanoblo del torneito Espectacular, la verdad Estos personajes Llegan al juego el día 23 Que es cuando comienza el torneo ¿Vale? Tenemos este Goku De el banner de Dragon Ball Saga ¿Vale? Un Goku super, super guapo Ahora vamos a chequear Las animaciones de estos personajes ¿Vale? Supremendo a machar al enemigo Con medio chance de stun Ataque y Defensa 259 Tira dos adicionales ataques ¿Vale? Que eso es... Está bastante, bastante bien Que cada uno tiene medio chance De convertirse en super ataque Más una adicional de ataque y defensa Más 5% Por cada ataque que ha gasto Máximo de 59 Medio chance de tirar un crítico Joder, pues el día Joder, está muy bien Está muy, muy, muy bien Este personaje, tío Está muy bien Muy, muy, muy bien Ahora miraremos el super ataque Que están bien bonitos, tío Y luego tenemos este Este Gohan Que es la recompensa De este nuevo torneo ¿Vale? Resist defensa hasta el infinito Perfecto ¿Vale? Ataque y defensa Más 158% Reduce el demás recibido un 30% Cuando nos enfrentamos Contra un solo enemigo Más una adicional de ataque y defensa Más 58% Cuando hay otro Goku Family Atacando en el equipo ¿Vale? Eh... No, atacando en el... O sea Si lo ponemos en un equipo De Goku Family Tiene ataque y defensa Más 58% extra Muy bien Muy, 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 muy bien La verdad Me mola, me mola, me mola Lo tenemos por aquí Que recibimos por fin El Dokkan Awakened De Great Shaman Mighty Mask Perdón Great Shaman Greatly Resist Ataque y defensa Durante un turno ¿Vale? 50% Está muy bien Ataque y defensa Más 150 Más una adicional Ataque y defensa Más 150% Cuando nos enfrentamos Contra un solo enemigo Esquiva el ataque enemigo Incluyendo el super ataque Durante un turno Cuando la vida es 50% O por debajo ¿Vale? Los esquiva todos ¿Ok? Luego A partir de ahí Alto chance de esquivar El ataque enemigo Incluyendo el super ataque Cuando la vida es 50% O por debajo ¿Vale? Además Este personaje Esquiva Otra vez Hostia Que bueno Esto ¿No? Si tenemos la vida 50% O por debajo En plan 45% El personaje va a esquivar Todos los ataques Durante un turno ¿Vale? Luego el personaje Se queda con un alto chance 50% de esquivar Pero si bajamos nuestra vida 30% O por debajo Vamos a volver a esquivar Todos los ataques Está muy bien Está curioso No va a ser La re hostia Pero Está muy curioso Muy 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 curioso Y luego tenemos por aquí Chavales Al nuevo LR Del aniversario Del torneito ¿Vale? Nos ha sorprendido La verdad Yo me esperaba Que pudiésemos A tener Este Roshi Goku Y demás Pero al parecer No Tenemos por aquí El Papu Mercenari ¿Vale? 7 medallitas Su primer Dokkan Awakened 70 medallitas Su segundo Dokkan Awakened ¿Vale? Para convertirlo en LR Dragon Ball Saga Aquí más 4 ataques de defensa Más 130% Reyes de ataque y defensa Durante un turno Con los altos De marcha al enemigo Y alto chance De tirar un crítico ¿Vale? Este alto chance De tirar un crítico Durante un turno Es exactamente lo mismo Que Goku y Vegeta Del aniversario ¿Vale? Es decir Se destaquea ¿Vale? Puedes tirar Si tiras 2 superataques El personaje Y era crítico 100% ¿Vale? Luego Reyes de ataque y defensa Durante un turno Con el ultra superataque Mega colos ¿Vale? Mega colos al damas Al enemigo Alto chance De tirar un crítico ¿Vale? Pero tenemos esto por aquí Ataque y defensa Más 5, 6, 4, 8 ¿Vale? Por cada esfera de ki obtenida Más una adicional De ataque y defensa Más 7.564 Por cada esfera de ki obtenida Si pillamos 3 o más esferas De ki obtenidas ¿Vale? Luego una adicional De ataque y defensa Más 10.108 Cuando tiras un superataque Y una adicional De ataque y defensa Más 10.108 Cuando tiras un ultra superataque Y más una adicional Por cada esfera de ki obtenida Esto es curioso ¿Vale? Chavales Porque yo ayer Le estuve preguntando A Goresh ¿Vale? Le tiré al MD Porque sé que Sé que el maneja estas cosas Y sé que le molan Todas estas cosas Porque es Son Estos son Todos estos números Son referencias ¿Vale? Todos estos números Son referencias Igual que cuando Tenemos un Gohan Pues se da Ataque y defensa Más 58% Porque 5 Es Go Y el 8 Es Han ¿Vale? Se pronuncia como Gohan ¿Vale? Y lo mismo cuando algún Goku ¿No? En plan de que le da Ataque más 59% Que eso literalmente Significa Goku ¿Vale? 59 es 5 5 y 9 es Goku ¿No? Se pronuncia Goku Pues bien Este mercenaritado Yo cuando vi tanto número loco Le tiré un MD Aquí al Papu Koresh Y al final lo ha sacado Eh... Dice La razón por los números específicos ¿No? De los números planos 5, 6, 4, 8 El ataque ¿Vale? Quiere decir Eh... Bueno 5, 6, 4, 8 A lo mejor significa ataque Pero no creo Pero bueno Dice El 5 es Ko ¿Vale? 6 es Ro El 4 es Shi Y esto es... Ya ¿Vale? Entonces Koroshi ya es Assassin ¿Vale? En plan Sería una especie de interpretación ¿Vale? Sería como Assassin Y luego Si pillamos 3 orbes Se da 7, 5, 6, 4 De ataque Minakoroshi ¿Vale? Minakoroshi Que sería pues Kill everyone ¿Vale? Y 10, 108 Pues sería Dodonpa Que eso lo pone entre Muchas comillas Porque realmente Creo que el 10 Se podría decir Dodonpa Pues pa Podría ser alguna movida Realmente no lo sé No tengo ni puta idea ¿Vale? Pero la verdad es que Este tipo de movidas Mola bastante La verdad A mí personalmente Estas cosas Me llaman siempre muchísimo Por parte del Del Dokkan La verdad es que Siempre se lo curran Entonces tenemos por aquí El super ataque Está en el por 2 ¿Vale? Así que Así lo veremos en el juego Perfecto Está muy muy guapo Y luego aquí tenemos El ultra super ataque ¿Vale? Nada muy allá Nada muy loco Pero está guapo Sin más ¿No? Yo creo que está guapo Luego tenemos por aquí El super ataque del Goku Me flipa Yo de este Goku Tengo una figurita Chavales Tengo una figurita De este Goku Porque me flipa este Goku Con el paraguas Y toda la movida La verdad es que Me gusta muchísimo 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 Y luego tenemos por aquí El super ataque del One ¿Vale? También que está bastante guapo Sin más Nada muy especial ¿No? En plan como ve Pues muchas patadas Y me imagino que el día Que tenga Dokkan a Wiken Pues continuarán ahí Un poquito la animación Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Dejar un pedazo de Electroflama Y nos vemos en la siguiente Estaremos ahora mismo Haciendo directo en Twitch Haciendo showkits A todas estas unidades Nos vemos gente Hasta luego ¡Ai!